Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Cat Gameplay, bienvenidos a un nuevo capítulo aquí en la casa de Gatito Tom. Y como veis, tenemos a todos los gatitos y sus amigos con coletas. Se han puesto coletas para una fiesta de disfraces, fijos que simpáticos están. ¡Están simpaticísimos! ¡Les sienta genial! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Están malos! ¡Fijaos! ¡Tenemos a Hunt, a Ángela, a Tom y a Ben malo! ¡Y Ben tiene un moco! ¡Ben, ¿qué te pasa? ¡Tiene un moco! ¡Oh! ¡Ay, Ángela está mareada! ¡Está malísima! ¡Y Tom tiene una astilla! ¡Vamos a curar a Tom de momento! ¡Oh, Tom! ¿Qué te pasa? ¿Pero dónde te has clavado esa astilla? ¡Ay, se te hace mucho daño, Tom! ¡Te voy a pasar el aspirador! ¡A ver! ¡Oh, aspirador! ¡Oh, ostia! ¡Se pegó Tom! ¡Menos mal que se ha curado! ¡Tenemos que curar a los siguientes gatitos! ¡Tenemos a Ángela, también enferma! ¡Qué mal! ¿Qué te ha pasado, Ángela? ¡Estás mareada! ¡Fijad en sus ojos! ¡Está muy mareada, Ángela! ¡Te voy a pegar con el martillo! ¡De esa manera espabilarás, Ángela! ¡Toma! 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 ¡Sí! ¡Curada! ¡No tenemos a Ben! ¡Que tiene un moco verde! ¡Pero qué es eso, Ben! ¡Oh, ese tiene un moco! ¡Un moco gigante, Ben! ¡Qué asco! ¡Te voy a poner una inscripción! ¡Y quién me queda! ¡Me queda Hank! ¡¿Qué te pasa a ti, Hank? ¡Ah, que tienes hipo! ¡Fijaos! ¡Hank tiene hipo! ¡Pues para el hipo! ¡No es una inyección! ¡Le daremos agua! ¡Y cosquillas! ¡Venga Hank! ¡Oh! ¡Me falta el ginger! ¡Y Beca quiere dormir! ¡¿Qué te pasa, Beca?! ¡No has dormido nada! ¡Vas zombie! ¡Beca está zombie! ¡Fijad en sus ojos! ¡Ay, qué sueño tiene Beca! ¿Quieres dormir, Beca? ¡Venga, pues duerme! ¡Te voy a sentar aquí! ¡Descansa! ¡Oh, Ginger! ¡No te aguantes! ¡Has venido a buscarme! ¡Tranquilo, Ginger! ¡Yo te ayudaré! ¡Venga! ¡Acepis! ¡Y tú también, Ángela! ¡Venga, los dos! ¡Ven! ¡Ahora Ángela no puede! ¡Está en el baño! ¡Venga, Ginger, a la base de las manos! ¡No! ¡No hables con Ángela! ¡A la base de las manos! ¡Y tú, Ángela! ¡A la mesa! ¡Oh, Ben! ¡Oh, Ben! ¡Qué tenemos aquí! ¡Tenemos tomates y de chugas! ¡Qué bueno! ¡Pero no me sé de pepinos! ¡Yo estaba buscando los pepinos! ¡Es que los dejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Hank! ¡Hoy tengo pizza para vosotros! ¡Venga! ¡Todos a la mesa! ¡Tú también, Ben! ¡Vamos, Ginger, a la mesa! ¡Toma, a la mesa! ¡Pero, Ginger, siéntate! ¡Bueno, ya estáis todos! ¡No, Ginger, no te sientas! ¡Pero bueno! ¡Que no quiero que hables con Tom! ¡Que quiero que te sientes! ¡Póntate bien, Ginger! ¡Venga, Ben! ¡No hagas eso! ¡Pero, Tom! ¿Qué te pasa? ¡Siéntate! ¡A ver! ¡Nos voy a dar pizza! ¡Pero no tengo! ¡Tengo que comprar pizza! ¡Venga! ¡Hoy tenemos pizza! ¡Seguro te os gusta! ¡Ven! ¡Está buenísima! ¡Lo dije! ¡Pero no te la comas toda, Tom! ¡Y ahora les voy a dar unos tomates que están recién plantados! ¡Venga! ¡Están muy naturales los tomates! ¡Venga, ven! ¡Tómate, tomate! ¡Pero no sois malos! ¡Tómate, tomate! ¡Y una piña! ¡Y una piña! ¡Y una cebolla! ¡No quieres cebolla! ¡Tú tampoco! ¡No quieres! ¡Oh! ¡Qué le pasa! Tom, ¿a dónde vas? ¡Ah! ¡Ya lo sabía yo! ¡Querías tocar el instrumento! ¡Qué bien lo hace, Tom! ¡Está tocando la guitarra sensacional! ¡Qué bien lo hace! ¡Vamos, Jinger! ¡A descansar! ¡Ángela! ¡Tú tienes que limpiar la casa! ¡Vengo aquí! ¡Venga, Hank! ¡A columpio! ¡A columpio! ¡Y me falta Ben! ¡Que te voy a dar un baño! ¡Ven aquí, Ben! ¡Hace pista! ¡Y ahora, a jugar con tus amigos! ¡¿Quieres ir a la piscina?! ¡Venga, pues date un baño! ¡Mira, Hank! ¡Qué bien se lo pasa! ¡Mientras tanto, Ángela está limpiando! ¡Venga, Ángela! ¡Te toca ahora, Hank! ¡Y tú, Tom! ¡Tienes que hablar con tu novia! ¡Hazle un poco de caso! ¡Bueno, no quiere! ¡Hank! ¡Tú a limpiar ahora! ¡Te toca! ¡Pero bueno, Ángela! ¡¿Qué le hace, Gatón?! ¡Mientras tanto, Ben, sigue en la piscina! ¡Se nos está pasando genial! ¡Fijaos! ¡Se está haciendo el muerto! ¡Venga, Ben! ¡Al columpio! ¡Uy, que se estará tirciendo Tony y Ángela! ¡Seguro que están quedando! ¡A ver, qué se hace! ¡Oh, qué bonito! ¡Están bailando! ¡Fijaos! ¡Se están imitando! ¡Ay, se tiran al suelo! ¡Qué bueno! ¡Venga, Han! ¡Limpia! ¡Mientras tanto, Beca sigue durmiendo! ¡Se nos está pasando genial! ¡Está durmiendo y soñando con los angelitos! ¡Bueno, chicos! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Es hora de ir a la cama! ¡Pira! ¡Espero que os haya gustado mucho! ¡Día 93 en la casa de MyTakingToFace! ¡Y nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays Suscríbete y deja un like Suscríbete a Cat Gameplays ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!